Gracias, muchas gracias, gracias a todos, gracias a todos y a todas, gracias querido Sergio por el afecto y por la calidez con la que siempre me tratás. Gracias querido Flaco por estar acá, gracias. Venir a San Juan para mí es muy grato, es muy grato. Hoy empezamos la mañana yendo con Sergio a ver cómo empezó la construcción de un nuevo dique que aprovecha las aguas del río San Juan allá en el Tambolar. Y recordamos con Guado, que le recordaba a Guado que corría el año 2005, yo era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y había un gobernador de entonces que no paraba de pedirme que saquemos adelante la construcción de caracoles, que hoy lo vi desde el cielo sobrevolándolo. Y allí se hizo una enorme dique para el mejor aprovechamiento del agua San Juanina, eran los años en que José Luis era el gobernador. Pasaron los años y ya gobernaba Cristina, yo ya no estaba en el gobierno. Pero fue Cristina quien dio inicio a otro dique que fue Punta Negra, que se concluyó durante la gestión anterior de Sergio. Y las iranías del latino hicieron que hoy yo esté dando de algún modo inicio a las obras del nuevo dique en el Tambolar. Y la verdad es que hice a sucesión de hechos, me llenan de alegría porque de Néstor hasta aquí todos hemos pensado siempre en San Juan y hemos pensado cómo ayudar a San Juan para que crezca, para que aproveche mejor sus recursos hídricos. Y no es un dato menor, porque pude conocer cómo es la lógica de construcción de esos diques, de ese río que con agua de deshielo va bajando por las cumbres, de las altas cumbres, y cómo escalonadamente van construyendo diques para aprovechar el agua para generar energía, energía renovable, energía no contaminante, y que al mismo tiempo sirva finalmente para regar el valle, que tanta necesidad tiene. Y es una obra de ingeniería impresionante, debo confesarlo, que cuando me lo explicó el responsable de la empresa pública de energía, me impresionó mucho, me impresionó mucho. Porque cuando uno viene sobrevolando San Juan, se da cuenta de la aridez que San Juan tiene, y de lo mucho que vale el agua. Y celebro mucho que los sanjuaninos hayan sido capaces de construir esa obra de ingeniería, que son esos diques que se van sucediendo a lo largo del río San Juan, para aprovechar al máximo los recursos que tienen. Y también sobrevolando pude ver un enorme espacio de tierra con paneles solares que dan energía solar también a San Juan. Y ahí supe que el 35% de la energía que produce San Juan es energía renovable. Y eso habla muy bien de San Juan. Habla no solamente de prestarle atención al crecimiento y al desarrollo, habla también de desarrollar San Juan respetando el medio ambiente, que es nuestra casa común. Y ahí, finalmente, hoy también hemos venido a poner en marcha o ayudar a San Juan a seguir adelante con su marcha. Y lo hago yo desde la alegría de estar convencido que la Argentina necesita revisar su sistema de desarrollo porque de otro modo seguiremos generando las inequidades que hemos visto construir en todos estos años. años. Como bien decía Sergio, la Argentina dice ser un país federal, pero la verdad es que no se comportó como tal. Y no es para cargar tintas sobre nadie, simplemente no se construyó así el país. El país se construyó pensando en otra lógica, en un puerto desde donde toda la producción argentina saliera, un centro rico y una periferia empobrecida. Y la verdad, la Argentina necesita integrarse y desarrollarse al unísono, a la par. Uno no puede vivir en paz con una Argentina muy desarrollada y con unas Argentinas periféricas al norte y al sur. Porque la Argentina no tiene zonas periféricas y zonas centrales. La Argentina es una. Y en cada rincón de la Argentina hay argentinos. Y es el desarrollo de cada uno de esos argentinos lo que debe provocarnos la necesidad de cambiar. Porque cuando Sergio se preocupa por los sanjuaninos que han dejado San Juan, esa es una realidad que uno puede observar en muchas provincias del país. Muchos argentinos que no encuentran posibilidades de crecer o desarrollarse en el lugar donde han nacido y piensan que los grandes centros urbanos pueden encontrar una alternativa. Y allí finalmente lo único que consiguen, muchas veces, lo único que encuentran, es tratar de sobrevivir en la marginalidad de esos grandes centros urbanos. Donde las oportunidades no suelen ser más que las oportunidades que muestran o que ofrecen las provincias. Y uno no puede estar tranquilo con esa realidad. Porque lo que uno más debería desear como argentino es que cada argentino tenga la oportunidad, como siempre repito yo, de nacer, de crecer, de estudiar, de trabajar, de construir una familia, de estudiar en una universidad local, de vivir feliz en la provincia donde ha nacido y de morirse feliz después de haber vivido bien en la provincia donde ha nacido. Ese debería ser un objetivo de cada uno de nosotros. Porque entonces lo que el día en que eso pase, lo que habremos descubierto es que la Argentina le ha dado oportunidades a todos por igual. A todos por igual. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y mientras eso no ocurra en Argentina, no podemos estar tranquilos con nuestras con nuestras conciencias. Porque sabemos que hay un tratamiento desigual. Y ese tratamiento desigual, la verdad es que nos maltrata como sociedad. Nos pone en un mal lugar como sociedad. No ese es un buen sistema para vivir en sociedad. Las mejores sociedades son aquellas las que precisamente a todos les dan la oportunidad de desarrollarse. Y las oportunidades son iguales para todos. Cuando las oportunidades son sólo para algunos, esa es una sociedad que sólo genera desigualdad. Y contra esa desigualdad debemos pelear todos los días. Porque esa desigualdad es la que aqueja a gran parte del norte argentino. Y es con la que ya no se puede seguir viviendo en paz. Si es que tenemos conciencia de argentinos. Ese país federal que yo propongo construir no es un país federal que pienso en contra de nadie. Es un país federal que pienso en favor de todos. No es un país que pienso que lo puedo construir en soledad. Es una decisión colectiva que como sociedad tenemos que asumir. Y es una necesidad colectiva que como sociedad debemos entender. No es posible que se siga pensando que el país puede crecer con la lógica con que ha crecido. Porque con la lógica que han crecido, han crecido unos pocos y se han empobrecido unos muchos. Y esa no es una buena forma de crecer. Esa no es una buena forma de crecer. Yo les contaba al inicio que era jefe de gabinete y el flaco todos los días, cada vez que iba a Buenos Aires, venía a reclamarme por caracoles. Y la verdad es que yo veo con mucha alegría que nosotros pasan los años y seguimos pensando del mismo modo. Seguimos pensando en la necesidad de integrar un país y de integrarlo socialmente. De darle a todos la oportunidad de crecer y desarrollarse. Y que la verdad, toda la plata que se invierta en favor de eso, bienvenido sea. Yo escuchaba, porque el locutor lo decía, que en estos días de pandemia, en este tiempo de pandemia, más de 9.000 millones de pesos llegaron por diferentes motivos a San Juan. Pero no es para que aplaudamos eso. La verdad es lo que debíamos hacer. Otro tanto recibieron todas las provincias. Porque no hemos discriminado a nadie. Porque siempre pensamos a la Argentina como un todo integrado. Donde más allá de las diferencias políticas, yo sueño que todos querramos ese mismo país, ¿no? Y en cada provincia donde voy, me encuentro un empresario como el que vi hoy a la tarde, acá antes de entrar a la ciudad. ¿Eso que era Positos o Rawson? Positos, en Positos. Donde me contaba que su empresa, una enorme empresa, que es TGT, la de Jean, había sobrevivido tres meses gracias a la ATP, a la Asignación al Trabajo y a la Producción. Y la verdad que él me lo agradecía. Y yo decía, qué alegría tengo que haya pasado. Porque eso es una empresa que no cayó, es una empresa que sigue funcionando. Es una empresa que tuvo récord de ventas en agosto, en toda su historia como empresa. Qué alegría que hayamos hecho eso. Y pienso en la cantidad de empresas, pequeñas y medianas, y grandes, que han recibido esa asignación del Estado, y que han logrado preservar los puestos de trabajo, y han logrado preservar la empresa. Y eso es algo que no hizo el gobierno de Alberto Fernández. Es una cosa que hicimos todos como argentinos. Porque es algo que entre todos hicimos. Porque todos pagamos eso. Y debemos celebrarlo. Y debemos entender que tenemos muchos desafíos por delante. Acá, en la tierra de Sarmiento. En el mes de Sarmiento. Yo tengo una enorme admiración por Sarmiento. Siempre digo, ojalá los liberales fueran como Alberti y como Sarmiento. Ojalá. Sarmiento ha sido un hombre impresionante en su época. Con Alberti vislumbraron la importancia de la educación pública. Se dieron cuenta que nada era más importante para el desarrollo que el conocimiento humano. Sarmiento se ocupó de preparar maestros. Trajo maestros del exterior para que preparen a maestros argentinos. Y en un gesto inigualable de igualdad, dijo, resolvió que todos los que estudian en la escuela pública calcen un guardapolvo blanco para que las diferencias sociales allí donde se aprende no aparezcan. Y esa es una enorme enseñanza de Sarmiento. Porque con todo eso Sarmiento lo que nos dijo es que el Estado debe estar muy presente en el desarrollo humano. Y que finalmente lo que más vale es la igualdad. Es propender a un sistema más igualitario. Así que feliz de estar en San Juan, feliz de estar en el mes de septiembre, feliz de estar en tierra de Sarmiento, y feliz de recordarlo a Sarmiento para que entendamos todos que esa igualdad que nos dan los guardapolvos blancos en los colegios, todavía no los vivimos en la sociedad que transitamos. Gracias San Juan por tanto cariño. A todos y todas. Gracias. Bien, muchas gracias. Tras la palabra del señor Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, se dará paso a las preguntas de los señores periodistas acreditados para esta ocasión. Exactamente, en el marco de la visita presidencial a la provincia de San Juan, vamos a dar apertura a la ronda de preguntas por parte de la prensa. Señor Presidente, buenas tardes. Walter Ríos de Diario de Cudo. Presidente, bueno, usted viene... No hay problema. Viene remarcando, presidente, la construcción del país federal. Y, a ver, un reclamo, un pedido histórico de los gobernadores tradicionalmente ha sido un reparto mayor de lo que tiene que ver con la coparticipación primaria, los fondos de nación hacia provincia. En su gestión, esto se viene hablando, está la posibilidad, lo va a ser, distribuir más fondos de nación hacia el resto de las provincias. Entonces, nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por ayudar a las provincias. Y la verdad que este año creo que hemos tenido un récord de apoyo a las provincias. Que no viene en forma de coparticipación, pero viene asignado de otros modos. Viene en obra pública, viene asignado en apoyo financiero, en apoyos de mil tipos. La coparticipación es un tema que en algún momento en la Argentina deberemos rediscutir. Claramente deberemos rediscutirlo. Yo confieso que lo intenté en el año 2003, cuando con Néstor intentamos, ¿te acordás, flaco? Hacer una nueva ley de coparticipación. Y no nos fue bien porque la ley de coparticipación exige que todas las provincias estén de acuerdo. Y como finalmente la coparticipación es una suerte de frazada, y a veces la frazada es corta, nadie quiere perder la lonja de frazada que lo cubre. Entonces no es una tarea simple. Y a su vez el Estado Nacional ha asumido un montón de responsabilidades económicas y financieras que tampoco le hacen fácil resignar recursos. Igual nosotros hemos tomado una decisión días atrás respecto de lo que recibía la Ciudad de Buenos Aires en concepto de, no tengo muy en claro de qué, si de coparticipación o no, porque nunca quedó en claro eso. Pero sí estamos trabajando con el Ministro del Interior para ver de cómo buscar algún mecanismo para que el año entrante tengamos un fondo que ayude a mejorar los recursos de las provincias, los recursos financieros de la provincia, ya sea por vía de coparticipación o por otra vía. Pero lo que más nos preocupa es que ese esfuerzo que hicimos con la provincia de Buenos Aires lo podemos hacer con todo el interior del país, porque todo el interior también lo necesita. Buenas tardes, Presidente Leonardo Domínguez de Diario Huarpe. Tomando el mismo tema, yo charlé con usted cuando estuvo la penúltima vez aquí en San Juan, en medio de la campaña, usted dijo que estaba dispuesto a abrir la discusión por la coparticipación primaria, dijo porque entendía que era una discusión que federalizaba el país. Atendiendo a lo que está diciendo el nuevo fondo o el futuro fondo que se podría disponer, ¿estarían dispuestos a empezar a coparticipar los derechos de exportación que ni siquiera se coparticipan hoy parcialmente a las provincias? Yo lo que les pido es que tengan presente que el Estado Nacional también tiene una serie de responsabilidades asumidas que no son fáciles de delegar. O sea, el Estado también tiene recursos limitados. El Estado se ha hecho cargo de las cajas de jubilaciones de todo el país, prácticamente, y de los jubilados de todo el país. Entonces piensen que solamente eso se lleva más del 50% del presupuesto del Estado Nacional. Entonces, yo lo que creo que con la coparticipación debemos hacer es un análisis más sensato entre todos, más cuidadoso entre todos. Porque si no, la solución no es que el Estado Nacional resigne puntos, que los resigna, los aclaro, cada vez que el Estado Nacional auxilia a una provincia, y en estos tiempos se ha visto mucho eso, en verdad son recursos que el Estado Nacional deja de disponer para él, para el Estado Nacional, para que el Estado Nacional siga haciendo cosas. Y está muy bien que ayuda a las provincias, y debe hacerlo. Pero lo que creo es que en verdad debemos discutir es cómo va a funcionar la coparticipación para adelante. Porque por mucho que el Estado Nacional renuncie en un punto más, dos puntos más, eso no resuelve el problema que tenemos. Y eso no garantiza nada para muchas provincias. Entonces, tenemos que ver eso, eso hay que trabajarlo con otra lógica. No es un tema simple. Créanme, José Luis se acuerda, porque durante dos años estuvimos peregrinando, tratando de convencer gobernadores, de buscar una fórmula para cambiar el régimen de coparticipación, y no lo logramos. Bueno, tal vez ahora, después de la pandemia, todos entendamos que es una buena oportunidad para federalizar la Argentina, y podamos rediscutir todo, lo que es la parte del Estado Nacional, y lo que tiene que ver con el resto de la coparticipación. Buenas tardes, señor Presidente. Omar Andrada, Diario El Sonda. El ex presidente Mauricio Macri y el ex presidente Piñera de Chile han mostrado un marcado desinterés por la concreción del túnel de Agua Negra. ¿Cuánto le interesa al presidente Alberto Fernández la concreción del corredor bioosegánico y, por otro lado, el tema del federalismo en la República Argentina? ¿Es posible un federalismo con todas las letras? Si en verdad nos interesa el desarrollo de la zona de Cuyo, la salida al Pacífico es imprescindible. Y el proyecto de Aguas Negras es un proyecto que no solo lo ha hablado con el gobernador muchas veces, sino que las dos o tres veces que hablé con el presidente de Chile se lo volví a plantear. Y días atrás, cuando hablé con el nuevo presidente del BID, también le planteé proyectos pendientes como este. Entonces, no es que no nos importe, ahí hay un problema de no ponerse de acuerdo por dónde hay que hacer el paso entre Chile y Argentina. Pero lo que necesitamos no es abrir el paso de Aguas Negras, es abrir muchos pasos hacia el Pacífico. Porque eso realmente va a desarrollar mucho todo el oeste argentino, toda la zona cordillerana argentina. Porque no es lo mismo cruzar la cordillera y salir de cualquier puerto de Chile al Pacífico que tener que cruzar toda la Argentina en camión, la producción en camión y en el mejor dos casos en tren, porque los costos son inmensos, cambian totalmente. Así que para mí esa es una prioridad, que la Argentina no es que tenga el paso de Aguas Negras, tenga muchos pasos hacia el Pacífico. Porque el oeste argentino a la zona cordillerana se tiene que integrar básicamente abriendo pasos hacia el Pacífico. Eso es una tarea que tenemos que asumir. Es una tarea pendiente. Y que yo no dejo de repetirla cada vez que me hablan de federalismo. Porque no es posible que haya que cruzar la Argentina a todo su ancho para poder exportar lo que se produce en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, en Salta, Jujuy, Mendoza. No es razonable. La lógica indica que lo correcto es que puedan salir por el Pacífico. Que además tienen del otro lado del Pacífico un mercado enorme, como es el mercado asiático. Yo creo que eso es el verdadero desafío que tenemos. Y no es Aguas Negras, es abrir todos los pasos que podamos. Incluyendo Aguas Negras. Aplausos Gracias por ver el video.